Hay algún partido que así lo ha hecho, ha dicho que va a ser imposible avanzar más y se conforman con esos acuerdos, pero a nosotros desde Euskal Herria Bildu nos parece del todo insuficiente y además un sinsentido, ya que todos estos partidos que estamos reuniéndonos en la preponencia somos aquellos que nos comprometimos a derogar esta ley tan dañina y en este momento quedarnos sin derogar, sin reformar esos artículos tan dañinos que son por los cuales se sanciona a expuertas no tendría ningún sentido. Nos parecería una reforma light de la ley Mordaza y nosotros no vamos a ser cómplices de mantener una ley tan lexiva en vigor.